Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Oquitel OT11. Te voy a mostrar dos maneras de hacer capturas de pantalla. La primera es pulsar a la vez el botón encendido y bajar el volumen. No, no. De esta manera. Y la segunda manera es hacer capturas de pantalla a través de un gesto. Vamos ahora a activar esta opción, entonces accedemos a ajustes, luego en ajustes abrimos la pestaña del sistema. De aquí seleccionamos gestos y aquí pulsamos captura de pantalla con tres dedos. Hay que simplemente activar de esta manera esta opción. Y ahora al deslizar tres dedos hacia abajo en la pantalla podemos hacer capturas de pantalla sin problema. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.